Las bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes este maravilloso encuentro es un maravilloso momento de luz en la cual la dama de Q de pica, nueve corazones y la dama de Q de trevor que ven en pantalla llegarán con toda su buena energía, toda su buena luz a expresarse para ustedes acuérdense que estamos en el horóscopo para los amigos y las amigas del signo de Pisces en junio del 2020 bueno amiga, amigo de Pisces realmente se dice que ustedes ávidos del dinero ávidos de producir dinero realmente no solamente estarán en capacidad de emprender ustedes por cuenta propia sin ustedes también como personas podrán ayudar a otros para que mejoren en su empresa, en su industria, en su negocio vamos a ver bien Se dice que ustedes Amigos, amigas de Pisces en el amor Podrán realmente estar bastante inspirados Sentir realmente muchísima inspiración En el amor será su característica principal Así que realmente podrán estar dispuestos A ofrecerle lo mejor de sí mismos a su pareja Para que su pareja cada día los puedan valorar mucho más Para que su pareja pueda sentir mayor valoración por ustedes Amigos, amigas de Pisces Amigos, amigas de Pisces Y tendrán una gran visión de vida Pero realmente no observan todos los frutos Todos los beneficios económicos que esperaban de la vida Es como que se han habido personas que se les han adelantado Y se han llevado esas oportunidades que ustedes tenían en mente A nivel de la relación En junio de 2020 usted se hará más de su pareja. Que su pareja esté más dispuesta a apoyarlo. Usted esperará que su pareja esté más dispuesta a ser más comprensiva con usted. A tener la mayor comprensión del mundo hacia usted. Porque usted entiende que no le están saliendo las cosas bien. Usted logra comprender que está atravesando momentos difíciles en su vida. Y por lo tanto requiere la mayor comprensión de parte de su pareja. Hoy está llegando a su vida el Maestro Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! El Maestro Jesús le dice que desea verlo florecer. El Maestro Jesús le dice que desea verlo realmente crecer como persona. El Maestro Jesús le dice que grandes son los senderos que él tiene preparado para usted. Sencillamente tiene que avanzar confiando en la fe desde el nivel de su honestidad y desde el nivel de su integridad personal. El día de hoy está llegando la Virgen de Guadalupe a su vida. ¡Gracias! 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 Usted sienta mucho deseo de apoyar a sus hijos, de estar pendiente de sus hijos, lo que a ellos les sucede, las situaciones que ellos están atravesando. Sobre todo si son situaciones difíciles, usted entiende como persona que no se las puede resolver pero que sí puede realmente estar al lado de ellos. Para que ellos puedan sentir una capacidad personal para organizarse y sentir inspiración para avanzar. El día de hoy están llegando los ángeles, especialmente el arcángel Chamuel a su vida. Número 2 Gracias por ver el video. ¿Está llegando el arcángel Chamuel a decirle que el arcángel Chamuel entiende que usted desea realmente en su corazón a alguien que le dé amor intenso, que le dé una alta valoración, que lo valore usted? ¿Está llegando el arcángel? ¿Está llegando el arcángel Чер ? ¿Está llegando el arcángel Chamuel a decirle que el arcángel Chamuel, que le dé amor intenso, que lo valore usted? ¿Está llegando el arcángel Chamuel? ¿Está llegando el arcángel Chamuel a la noche en su corazón a alguien que le dé amor intenso, que lo valore usted? que usted tiene en su mente. En cuanto a las cosas que usted desea en su vida o podrá desear en su vida. Usted podrá desear que el mundo mejore. Usted podrá desear en su corazón que el mundo encuentre un rumbo exitoso. Usted podrá desear en su corazón la unión familiar. Así que celebrar los cumpleaños, cantar una, celebrar un cumpleaños, cantar un cumpleaños, llevarle a un familiar una torta de cumpleaños puede ser algo que realmente llene de dichas y bienestar su corazón. ¿Qué desea la Virgen de Guadalupe para usted? Bueno, la Virgen de Guadalupe hoy desea que usted tenga la consistencia, el valor y la fortaleza personal para poder enfrentar todas esas adversidades que le toque vivir en el camino. Sus deseos son de llegar muy lejos, pero entiende que realmente parece que hay como un desclive mundial, ¿no? La triple conjunción astrológica Júpiter, Marte, Saturno y que es mejor concentrarse en sobrevivir, mejor concentrarse en el día a día para poder de esa manera también ser feliz. Desde el nivel numerológico de los números, desde el nivel de la numerología, el día de hoy llega a su vida, el número de la suerte sería, sin duda alguna, el número 2. Pero un 2 muy conectado con la inspiración en el amor. Un 2 muy conectado con esas salidas a pasear, a comer en el amor, con una pareja, una nueva persona que realmente logre traer a su vida, a la alegría y bienestar que usted desea en su corazón. Así que realmente, amigas y amigos, el número 2 podrá ser realmente el número de la suerte, amigas y amigos de Piscis para ustedes durante lo que sería este maravilloso mes de junio del 2020, ¿ok? que intenso, amigas y amigos recuerden, amigas y amigos, este fue el horóscopo de Enrique estoy cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook Pensamiento Dorado y por supuesto mi cuenta de Instagram, AstroCur muchas gracias a todos y a todos muchas bendiciones, amén. Gracias. 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 Gracias.